Por aquí seguimos con la segunda parte ¡Qué bárbaro! Se oye impresionante Esta gran producción Ahí como vemos Toda la línea de amplificación ¡Qué bárbaro! Es una gran producción Es una gran producción la que se presenta hoy aquí Aquí en el auditorio Amado Nervo La verdad ¡Qué bárbaro! Voy a subir poquito, me voy a subir poquito por aquí Donde se va a presentar hoy El poeta de la canción Pancho, Pancho Barrazas Se tiene previsto dar inicio a las 8 Ya está todo listo prácticamente ya al 100% Solamente detalles Como vemos estamos arriba del escenario Donde hoy se presenta el poeta de la canción Pancho Barrazas Hoy en punto de las 8 Por ahí vemos a los ingenieros Que ya están afinando los últimos detalles Para que esto dé inicio En punto de las 8 En punto de las 8 de la noche Ahí vemos qué bonita producción Se oye impresionante ¡Caray! Es una gran producción la que le pusieron ahora a Pancho Barrazas ¡Qué bárbaro! Impresionante, la verdad Impresionante Esta gran producción Donde se va a presentar El poeta de la canción ranchera Pancho Barrazas Ahorita nos vamos a acercar a los ingenieros Para que nos orienten Desde dónde viene este equipo Desde dónde nos visitan Hoy Desde dónde nos engalanan aquí en nuestra linda ciudad de Nayarit Ahí vemos a los ingenieros Que ya están afinando Todos los detalles Los últimos detalles ¿Para qué? Ahí estamos a los ingenieros ¿Qué bonito? Es una gran producción la que se presenta hoy la verdad Por ahí vemos las luces Por ahí vemos las luces ¡Caray! ¡Qué barbaridad! ¡Ay papá! ¡Hasta me tiemblan los pasos! ¡Hasta tiembla el escenario! ¡Caray! ¡Mira cómo tiemblan los pasos! ¡Mira cómo tiemblan los pasos! ¡Hasta se siente como Como vibra! ¡Qué bárbaro! ¡Este es lo bonito! ¡Caray! Esto es una gran producción La verdad Esta es una gran producción Un equipo impresionante El que se presenta El que se presenta hoy El que se presenta aquí En el auditorio Amado Nervo ¡Hasta me tiemblan los piecitos! La verdad Vamos a ver Vamos a ver Si se oye Vamos a ver Si nos puede regalar Los ingenieros Porque la verdad Esto es ¡Qué bárbaro! ¡Este es lo bonito Que se está viviendo aquí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! Ahí está El staff De Pancho Barrazas ¿Cómo? ¿Cómo se está movilizando? Al 100% ¡Es impresionante Cómo se oye La verdad ¡Qué bárbaro! Vamos a bajar Vamos a bajar Para platicar con ellos Un momento Vamos a darle la vuelta Y aquí seguimos grabando Todo lo bonito Todo lo bonito Hoy ¡Qué bárbaro! ¡Qué juego de luminarias De luces! En lo que se tiene previsto Hoy Aquí Aquí en esta noche La verdad Es impresionante Cómo se escucha Hasta me temblaban Los pies arriba del escenario La verdad ¡Qué bárbaro! La verdad Me llena de emoción Escuchar Y que traigan aquí A Nayarí Estas grandes producciones Que nos engalanan Y que nos traigan A nuestro lindo estado De Nayarí Y esto es lo bonito Lo que se está viviendo Hoy aquí Aquí En el auditorio Amado Nervo Vamos con los ingenieros A ver si Me regalan Un poquito De sus momentos Caray Es muy impresionante Ahorita está Vacío Pero En punto de las 8 Caray Esto va a estar A que A reventar A reventar Porque hoy se presenta Un gran artista Ahí están las pantallas ¡Qué bárbaro! Un equipo Totalmente Original Vamos, vamos Vamos a acercarnos Un poquito ¡Qué bárbaro! Es un gran equipo La verdad Vamos a pasar Por aquí Vamos a platicar Con los ingenieros Por ahí vemos La cabina ¡Qué bárbaro! La verdad Vamos a robarle Unos pocos ¡Qué bárbaro! Es impresionante Esto Vamos a grabar La cabina Como se puede escuchar No se puede Ni platicar aquí De lo fuerte Que se oye Se oye Impresionante Verdaderamente Es un equipo Una gran producción Espectacular La que hoy Nos engalanan Estar aquí Como vemos A todos los ingenieros Que están dando Una gran prueba De audio Todos Aquí Por aquí Estamos grabando Todo lo que está Aconteciendo hoy Hoy aquí En el auditorio Amado Nervo Aquí es donde Donde sucede La magia En cabina Aquí donde vemos A toda esta gente Profesionalismo A ver Por ahí Con permiso Voy a estar de metiche Pero este es un gran equipo Espectacularmente Que bárbaro La verdad Hasta se pone La piel chinita De escucharlo Que barbaridad Aquí vemos Los Los ingenieros Como están ajustando Los detalles Para el concierto De hoy En punto de las 8 Donde nos engalana El poeta De la música Pancho Barrazas Y por aquí Por aquí vamos De metiches Como están trabajando Todos los ingenieros Donde Este es el lugar Donde sucede La magia Donde todo es posible Todo el profesionalismo De esta gran producción Aquí vemos Aquí vemos Todos los jóvenes Todos los jóvenes La verdad Lo que hacen posible Porque detrás De todos estos grandes eventos Hay una gran producción Y de pronto Esto no se ve Pero gracias a ellos Como yo siempre les digo Todo esto es posible La verdad Caray Es una gran producción Por ahí caminamos Con permisito Jóvenes Vamos a seguir grabando Vamos a seguir grabando Que bonito La verdad Es un Es una gran producción La que tenemos aquí La que tenemos aquí Hoy En el auditorio Amado Nervo Y se oye Impresionante Ahorita luce En su totalidad Vacío Pero esto Se va a llenar Bueno Nos decían Que los boletos Están completamente Agotados Para este gran Concierto Que se tiene previsto En punto de las 8 Por más de 3 horas Va a cantar Pancho Barrazas Hoy aquí Vamos Vamos Nos puede regalar Unos minutos Ingeniero ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Bien Una gran producción La que se presenta hoy Ingeniero Pues nosotros esperamos Que sea una buena ¿De dónde nos visita Esa gran producción? Creo que vienen De Guadalajara Ellos El que sabe más Es su El ingeniero Es de acá Sí ¿Me podrías decir Quien es para? ¿Cómo puedo? Primero el izquierdo Este Ok Muchas gracias Como ven Viene de Guadalajara Esta gran producción Por allá estamos Y vamos Por allá Qué bárbaro Por ahí vemos El espectar Juego de luces Que se está presentando Ahorita Eso es lo bonito Eso es lo que se está viviendo hoy Previo Previo Al gang concierto De Pancho Barrazas Por ahí vemos Por allá Vamos a robarle Unos poquitos Ahorita De sus minutos A ver si nos pueden atender Poquito Ahorita vamos a ver Que se desocupen Poquito Para Para robarles Unos minutos Unos instantes Nada más Para que nos digan De dónde viene Esta gran producción De dónde nos visita Porque se oye impresionante Y está muy hermosa Hermosa vista Caray Qué barbaridad Es una gran producción La que se presenta Aquí Hoy En el auditorio Amado Nervo Previo al concierto De Pancho Barraza Así es que Ahorita Ahorita vamos a preguntarles Ahí vemos Cómo se escucha Impresionante La acústica Aquí En el auditorio Amado Nervo Con estas Con estas hermosas pruebas De audio E iluminación Grandes luminarias La verdad Gran equipo Totalmente Original Aquí seguimos Seguimos con la prueba De audio De esta gran producción Ahorita nos vamos a dar La tarea De que nos expliquen Poquito Pero aquí seguimos Viendo esta gran producción Que se presenta Hoy aquí Hoy aquí En Nayarit En el auditorio Amado Nervo Previo Todo esto es previo Al gran concierto Al gran concierto Hoy De Pancho Barrazas Como vemos Ya está completamente listo Los ingenieros están Dando los últimos detalles Para que todo quede listo Para el concierto De esta noche Que se tiene Preparado Así es que Aquí seguimos Aquí seguimos Con todo esto bonito Con todo lo que acontece Previo al concierto De Pancho Barrazas ¿Nos podía regalar Unos minutitos solamente Ingeniero? ¿Se puede o no? A ver ¿De dónde Nos visiste Esta gran producción Ingeniero? Esta producción Mira aquí está El encargado De la compañía El señor Ismael Ahí si lo puede grabar Esta producción A él le va a platicar De dónde vienen Bueno, primero su nombre Por favor Hola, ¿qué tal? Buenas tardes A todos los Televidentes Que están Nayaritas Que están atrás De las redes sociales Y a todas las páginas Que nos siguen La producción Viene de la ciudad De Zacatecas Desde Zacatecas Nos visita esta gran producción Es correcto ¿Cómo se llama Esta gran producción Que usted trae Ingeniero? Ismal Producciones Ismal Producciones Es correcto ¿Usted se dedica Únicamente a trabajar Con Pancho Barrazas? Actualmente trabajamos Con el 90% De los artistas Del regional mexicano Todo el que está de moda Ahorita lo producimos La compañía de nosotros Son varias Tiene varios equipos Con el cual Trabajan con varios Artistas ¿Cuántos años Tiene usted Con esta gran producción Que nos visita ahora? Afortunadamente Estamos cumpliendo 25 años Ah caray Casi 3 décadas ya 25 años Que celebramos Hace 3 meses Venera Abril Bendito Dios Abril Mayo Piencimos nuestra Cumplimos nuestros 25 años De estar luchando Y estarle batallando Pero va Aquí están los esfuerzos Junto aquí con el señor El señor Pancho Barraza Que pide una producción De primer nivel Caray Lo vemos usted Muy joven Para ser el encargado De esta gran producción Ya nos sentimos Como de 200 Pero ya cansados Ya cansados Esta producción Se llevó el montaje Tres días Tres días Para poder montar todo Sí Incluso Hemos pasado Y ya Veíamos que ustedes Ya estaban trabajando Pues Es correcto Llegamos el día 2 2 de noviembre En la madrugada Se empezó el día 3 El montaje A las 8 de la mañana Y apenas Prácticamente Estamos terminando De repente Es muy difícil Estar tanto tiempo Fuera de casa Pero eso Eso nos lleva a ver La forma que ustedes Han crecido Como me platica Ya más de 25 años Que nos han recomendado Su trabajo Es correcto Lo que pasa que Cuando usted Uno ama su trabajo Y lo apasiona Se ve reflejado Bendito Dios Y tienes que querer Lo que haces Porque si no lo quieres Pues como no Te tiene que apasionar Lo que haces Porque mucha gente Dices Cuanta gente Hay en empresas Así que trabajan Y no les gusta Que tiene que gustar En este trabajo Nosotros somos muy bendecidos Pero a la vez No tenemos No hay cumpleaños De esposa De hijos Dejamos muchas cosas Porque los días Que la gente se divierte Que la gente festeja Nosotros estamos trabajando Somos nómadas Como los cirqueros Y los teatreros Como ahorita Vemos todo lo bonito Que se ve de frente La gente Vemos el espectáculo Lo visual El audio Pero detrás de todo esto Están ustedes Para que esto salga Al 100% Ingeniero Bueno Yo soy el que está al frente Pero atrás de uno Está un ejército Está un ejército Tomando de técnicos Superes cargadores Junto con el equipo humano Aquí del artista Que hoy es el estelar El partido fuerte Como es Pancho Barraza También trae más de 30 personas Trabajando Y son como unas 60 personas En escena En escenario Es un show de primer nivel Estamos venido Estamos preparados Por eso nos estamos preparando Para un show Y eso Es lo que hacemos Cada 8 días Ya para nosotros Es normal Es un bonito El trabajo Mientras que la gente Está divirtiendo Nosotros Ya que se acabe Ya que se acabe Ustedes como producción Están con los nervios Así Que todo salga bien Es que son 12 mil 8 mil, 10 mil personas Que están Pero gracias a Dios Por eso se hace Un scouting Una logística Con tiempo Para que todo el show Salga Super bien Y de aquí Tienen previsto Irse a otro lado Sí Y ahí la oficina Ya tienen las agendas Así de todo Ustedes no descansan Como me decía ahorita No hay Hay muchas giras Como traemos muchos artistas Cuando no nos toca Con uno Todo con otro Y cuando pasa el tiempo libre ¿Cómo lo pasan ustedes? Con padres Con mi hijo Con la familia Con la familia Con la familia Le damos Pues lo poquito Pues calidad de tiempo ¿No? Que es lo que queremos Con las familias Ingeniero Enhorabuena Que Diosito Me los bendiga Y aquí vamos a estar Grabando todo lo que acontece Muchas gracias Saludos Y muchas gracias Ingeniero Por ahí ven Por ahí ven las entrevistas De Ingeniero Aquí estamos Este Vemos que Aquí está este muchacho También que es muy joven La verdad El que está a cargo De esta gran ¿Es usted muy joven En esta producción? En esto que se tiene previsto Hoy Vamos Vamos alrededor A grabar Todo lo que hoy Acontece Aquí En el auditorio Amado Nervo Por ahí nos acercamos Y como ven Luce impresionante Aquí Aquí vamos caminando Y vamos grabando Todas las pruebas de audio Como vemos Las luminarias Que bonita se ve La verdad Es una gran producción Que nos visita Directamente Ya lo decía El ingeniero Desde Zacatecas Así es que Este es todo lo bonito Solamente afinando detalles Para que todo esto salga Todo esto salga Muy bien Y aquí seguimos grabando Toda esta gran producción Que nos visita Desde Zacatecas Una gran movilización Por ahí vemos Las luminarias Caray Los frontales Vamos grabando Todo este equipo Todo este equipo De iluminación De audio Por ahí vemos Que bonito La verdad Dicen aquí en mi tierra Que bonito Es lo bonito Por ahí vemos Que se están dando Los últimos detalles Vemos a los músicos Que están afinando Para este gran concierto Que se tiene previsto Hoy a las 8 En punto de las 8 De la noche Esto es lo bonito La verdad Esto es lo que se está viviendo Es una gran movilización Aquí Aquí vemos el audio Que se está calando Vamos caminando Por toda la orillita Viendo todo el equipo De audio Grabando Todo 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 lo que está Aconteciendo Hoy aquí En el auditorio Amado Nervo Aquí Esto es lo que se está viviendo Hoy aquí Estos grandes músicos Que van a sonorizarle A Pancho Barrazas Este es lo que se está viviendo Hoy aquí En el auditorio Amado Nervo Aquí En nuestra hermosa ciudad De Nayarit Esto es lo bonito La verdad Que bonito Aquí vemos Como se están dando A la tarea Todos los músicos Que bonito La verdad Que bonito Aquí seguimos grabando Todo el equipo De audio Vemos todo lo bonito Ya vemos todo lo bonito Todo lo que se tiene previsto Hoy para que vean Saludos Saludos A estos grandes músicos Que hoy Hoy se presentan Con El gran ídolo De las multitudes Pancho Barrazas Que bonito La verdad Que bonito Se escucha Se escucha Impresionante Esto es lo que se está viviendo Hoy aquí Pequeñas Que nos acompañan Jóvenes La verdad Esto es lo bonito Hoy aquí Que se está viviendo En el auditorio Amado Nervo Aquí en nuestro hermoso Nayarit Por ahí vemos Que se están afinando Los últimos detalles Aquí Por ahí vemos Todos los músicos Como ven Ahí vemos A todos los músicos Que se están alistando Para el gran concierto Que va a dar inicio Hoy en punto De las ocho Con el ídolo De las multitudes Francisco García Mejor conocido Como Pancho Barraza Y esto es lo bonito Es lo que se está viviendo Aquí Hoy en el auditorio Amado Nervo Y aquí estamos Aquí seguimos Para ver Todo lo que Acontece hoy Aquí Una gran movilización Aquí Que bonito Que bonito Por ahí vemos Todas las luminarias Como arreglaron Espectacular La verdad Se ve impresionante Se escucha impresionante Y luce impresionante Aquí Y ya Está totalmente Todo Abarrotado Prácticamente Los boletos Están vendidos Todo ya está vendido Prácticamente Y esto es lo que Se está viviendo Hoy aquí Que bárbaro Que bonito Es una gran producción La que pusieron Por ahí vemos A todos los muchachos A todos los muchachos Que hacen posible Esto por ahí A todos los jóvenes Por ahí vemos Todas las luminarias Todo lo bonito Que bonito La verdad Esto está prácticamente Listo ya Dando sus últimos Detalles Nada más Ahorita es temprano Ahorita Simplemente son Pruebas de audio Simplemente son Pruebas de audio Las que se están haciendo Para que todo En su totalidad Este listo Y aquí estamos Aquí estamos nosotros Llevándole todo Lo que acontece A todos ustedes Llevándole la música A aquellos que les gusta Llevándole todo Lo que se organiza Aquí Ahí vemos Cómo trabajan Los ingenieros Qué bávaro Qué bonito Y aquí estamos Arriba del escenario Donde se presenta hoy Pancho Barrazas Como vemos ahorita Ahorita luce O ahorita luce Vacío Pero Esto Esto se va a llenar En su totalidad Ahí vemos Las canciones Cómo están afinando Cómo están dando Los últimos detalles Aquí Y aquí estamos Arriba de Se oye Impresionante La verdad Qué bárbaro Y aquí es donde va a cantar Todavía es temprano Todavía Es muy temprano Y ya está Múnicamente a las horas Para que Todo este Este listo Y aquí seguimos Y aquí seguimos grabando Y viendo todo lo que acontece Vamos a grabar desde acá De un punto más exacto De un punto más A espaldas Para que vean Qué bonito Cómo se oye Qué impresionante Es lo que se está viviendo Desde ahorita Desde la tarde ¿Por qué? Porque todo esto comienza Desde las pruebas Culmina Hasta después de que Pancho Barrazas Cante la última canción Pero aquí vemos El espectáculo Empieza desde la tarde Y como vemos Una gran producción La que se presenta Ya nos decían Los ingenieros Que se visitan Directamente desde Zacatecas Se presenta Esta gran producción Hoy aquí En nuestro lindo estado De Nayarit En el auditorio Amado Nervo Se ve impresionante Se escucha impresionante Y esto es lo que se está viviendo hoy Yo regreso en unos momentos más Para la otra parte Se ve